no se preguntan de dónde venimos y a dónde vamos como cuando entra la mano y nos lleva escuchen sabemos que venimos de algo muy natural pero a dónde vamos imposible saber si igual nos llevan a un gimnasio a una oficina a una fiesta bien te tomas algo delicioso jugo de tomate con un toque de almeja clamato el original es sano pero con onda